En Santo Domingo continúan los operativos de control a establecimientos que preparan alimentos. Carla Cano, analista de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARTSA, señaló que en lo que va del año se han ejecutado inspecciones a 470 locales de la Zona 4, que comprende la provincia de Manaví y Santo Domingo de los Achilás, de los cuales un 20% incumplen con los requisitos básicos de salubridad. Las multas van desde 1 hasta 10 salarios básicos unificados. Pasan a un proceso administrativo correspondiente, porque recordemos, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En ese proceso administrativo tienen el derecho a la defensa, muestran sus pruebas y según lo que corresponde se resuelve si es un incumplimiento o no. En Santo Domingo hasta ahora han visitado 150 lugares. Las comisarías de policía han clausurado nueve establecimientos, entre ellos seis chifas, un restaurante, un local de shaguarma y una panadería. Estamos realizando igual las citaciones a los establecimientos que se encuentran observaciones leves. El Cuerpo de Bomberos y los agentes de control municipal también apoyan estas acciones. Los bomberos revisan que los permisos estén al día y dan recomendaciones sobre el cambio de los reguladores de gas, abrazaderas, uso de extintores, entre otros. Ya nos vinieron a inspeccionar una vez y ahora solo vinieron a verificar los cambios que ya se habían dado. Tuvimos ciertos correctivos que es como en las válvulas industriales, a las válvulas normales que se deberían de tener. Esto de alguna manera ha generado un impacto en la comunidad. En lo que va de septiembre solo se registran observaciones leves. Expusieron quienes están al frente de estos controles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!